El alcalde de Cucuta, Dona María Ramírez París, reveló que hace seis meses se realizó el proceso inicial con una alianza público-privada para la reparación de la red semafórica que no tuvo un feliz término por las exigencias de la administración municipal. La persona, por todas nuestras exigencias, retiró el proyecto. Abrimos, se presentó otra propuesta de alianza pública-privada que debe llevar, si mis cuentas no me fallan, unos ocho o nueve meses. Ya nos entregaron la prefactibilidad, estamos a la espera que nos entreguen la factibilidad. Una vez nos entreguen la factibilidad, la ley que dice que yo debo aprobarla o no aprobarla. El mandatario señaló que de ser aprobado el estudio de factibilidad que busca cambiar la red semafórica del municipio, en un año será colgada en el portal web del sistema electrónico para la contratación pública SECOP, donde durará mínimo un mes. La publicidad es que cualquier persona de Colombia o del extranjero, cumpliendo la ley, quiera participar y haga una propuesta mejor de la que yo colgué. ¿Cuál yo colgué? La que aprobé. Hace una propuesta mejor, esa persona o esa empresa, no importando que ya llevemos 18 meses en el proceso, esa persona se gana la licitación de la alianza pública-privada. En tres meses se podría estar adjudicando este proyecto que busca intervenir 104 intersecciones semafóricas. Que cada intersección debe tener mínimo cuatro puntos de semáforo, o sea, son más de 420 semáforos que se van a ubicar. También quiero decir que mi propuesta es que sea a un año, es lo que he exigido, que se instale en un año, y que cada, si mi mente no me falla, cada cinco años deban subir 10 semáforos más. El alcalde además señaló que se instalarán cámaras de seguridad para las fotomultas, es decir, si el conductor se pasa un semáforo en rojo, el parte le llegará a su vivienda. ¡Gracias! ¡Gracias!